Y muy buenas a todos banquitas, estamos en Minecraft Y bueno, estamos en la snapshot de Minecraft 14W30B Y han incluido banderas, oh my god Voy a explicar todos los crafteos en cuanto a líneas, degradados Hay un montón de formas geométricas Y las voy a explicar todas, vale Entonces, bueno, simplemente poneros la versión Y bueno, estas banderas van a quedar genial en multijugador, vale Y ya veréis que se van a poder hacer cosas muy, muy épicas, vale Entonces, vamos a verlas y os explico brevemente, vale Lo primero que vais a tener que saber es que hay 16 banderas, vale Al igual que sus 16 tintes que están aquí arriba, vale Todos estos serían como tintes Por cierto, el polvo de hueso también funciona como tinte Que me he quedado diciendo LOL Vale, aquí tenemos todos los tintes Pues al igual que los tintes tenemos todas las banderas Para hacer una bandera de color simplemente se necesita un palito, vale Un palito y la lana del color que queráis hacerla Para tener el fondo Entonces, bueno, os voy a explicar un par de truquitos, vale Con el Creeper podemos poner la carita de Creeper a la bandera Con la calavera del esqueleto de Wider podemos poner aquí Un ciclo pirata, vale Y que más tenemos Con la flor podemos poner aquí como una pequeña flor Y con el ladrillo podemos tintarlo No tiene por qué ser rosa, ahora os explicaré como se hace Pero podemos poner cualquier color Y se queda como la bandera de ladrillo También hay degradados y alguna forma como esta Que explicaré como se hace, que quedaría como cortinitas, vale Queda genial Por cierto, las banderas no tienen por qué ser banderas Podemos utilizarlas para un montón de cosas Como estas cortinitas que hay aquí, vale Que las he colocado en una casa También funcionaría en sofás En fin, ya ahí os explotáis lo que es la imaginación Y vamos al lío, vamos con los crafteos Vamos a empezar colocando yo, por ejemplo, una bandera blanca, vale Y voy a empezar explicando las líneas Líneas se pueden hacer de todas formas, vale Fijaros, aquí estaría la línea, la parte derecha Aquí en la izquierda Se pueden hacer también cruzadas Vale Al igual que en la otra forma También se puede hacer una doble línea cruzada Como esta Y poquito más, vale También podemos ponerlas arriba Abajo La bandera apenas O sea, no importa donde la pongáis Lo importante es el tinte donde se coloca Para poder pintar la banderita, vale Y bueno, así de esta forma Pues serían lo que serían las líneas, vale La voy a dejar hecha cruzada Que me mola un montón Fijaros como quedaría Y bueno Una vez que se craftea Se queda con este color Y podemos seguir pintándola como nosotros queramos, vale No se puede hacer a la vez doble La línea, vale Pero bueno De esta forma quedaría bastante bien Ya cada uno que se explote Ahora mucha gente se preguntará ¿Cómo hacemos el degradado? Vale, pues lo voy a explicar Vamos a colocar la bandera Arriba o donde queráis Pero Esta es la posición exacta De como tienen que estar colocadas Eh Las, la, la Los tintes, vale Y es así, vale De esta forma vais a ver Que se genera un degradado Que queda muy bien, por cierto Y si el fondo fuera de otro color Pues quedaría muchísimo mejor Por ejemplo Un fondo azul clarito Con un degradado azul oscuro Pues muy bien Vale, de hecho lo voy a hacer Eh Encontrando un pequeño bug Y es que cuando Cuando coges Lo que es cualquier bandera Como podéis ver Vale, no la coge Con su color inicial Un pequeño bug Pero bueno, no pasa nada Es lógico Acaba de salir Y tienen que pulirla Un poquito más Bueno, pues vamos con los picos Por decirlo de alguna forma Vamos a ver como colocamos picos Vale, para colocar picos Eh Sería de esta forma Vale Esto sería un pico Derecho Y aquí el izquierdo Y aquí el izquierdo Vale De cualquier color funciona Ya os digo Tenéis 16 modalidades de tinte Para pintar Que las he dejado ahí arriba Todos esos tintes Y a cada uno Que coja y lo haga Como él quiera Y... Bueno, también podemos hacer Creo recordar Una línea Que se me olvidaba Finita en medio Vale Pero debe de estar colocada Exactamente ahí Podemos hacerla aquí No importa Ya os he dicho Donde colocamos La banderita Pero bueno Una línea Que supongo que también Será en el medio Exactamente Vale Fijaros que en el medio También se puede hacer Vale Pues vamos con Con los picos también Se puede hacer otro pico De esta forma Vale En la parte de arriba Otro pico En el lateral Que lo coge cuando quiere No os lo perdáis Vale Y otro pico en la parte de abajo Vale En los laterales Como está un poco bugueado Lo coge cuando quiere Entonces Pues bueno Voy a probar en la parte De la izquierda Efectivamente no lo coge No lo coge de ninguna forma Bueno no pasa nada Supongo que serán cosas Que tendrán que ir puliendo Con el tiempo Y bueno Voy a probar ahora Porque quiero que veáis Como sería Poner un puntito en medio Como he hecho yo aquí Vale Se puede hacer de dos formas O bien gordito Como ese O bien Grandecito Vale Un punto en medio Pues se nos quedaría así Y a ponerla Para que lo veáis Y también Hay otra modalidad de punto Que es de esta forma Colocar la bandera Donde queráis Y aquí ponemos Un triangulito Vale Y se nos queda Este de aquí Que queda muy bien también Como podéis observar Vale Muy divertido Vale Y ahora voy a poner Estas cortinitas Y ya os después Os explico como son Estos crafteos Vamos a poner las cortinitas Que sería de esta forma Vale Vamos a colocar la bandera Donde queráis Y vamos a colocar ¿Veis? Si lo colocamos aquí abajo Se quedaría abajo Y si lo colocamos aquí arriba Pues obviamente arriba ¿Vale? Lo cogemos Y luego podemos Tintar abajo Si queremos De amarillo Y mirad lo que quedaría Una cosa muy curiosa Mira, mira Parece que estamos Viendo por la ventana O algo parecido así En fin Cada uno que haga Lo que quiera ¿Vale? Podemos hacer Todas las banderas Del mundo Pero es un coñazo ¿Vale? Quizá lo traiga luego Al canal Y... ¿Qué más podemos hacer? Vale Vamos a empezar a coger Cabezas Quiero esta cabeza ¡Quiero cabezas! Incluso el ladrillo ¿Vale? Vamos a coger la cabeza Y el ladrillo Y vais a ver ahora Que pasada Lo que podemos hacer Lo voy a poner aquí A ver Cógelo ¿No ha cogido el ladrillo? Sí Bueno, pues ya tenemos el ladrillo Y os voy a explicar Simplemente para Para tintarla Con la cabecita de creeper Se le pondría el creeper Aquí abajo O donde tú quieras ¿Vale? Lo va a coger igualmente Y tendríamos Una banderita de creeper ¡Ja, ja! Si queremos que sea De algún fondo de color Pues la tintamos O la vamos pintando Con las rayas Cada uno lo que vea Por ejemplo Cojo aquí Y hago así Y podemos taparla O podemos hacerle picos Podemos hacer lo que queramos ¿Vale? Fíjate como queda ¡Oh! Parece un pirata Bueno, pues vamos a seguir Y quiero que veáis también esto Podemos poner la cabeza Del esqueleto Y se nos queda como Como un signo pirata ¿Vale? Lo podemos colocar Aquí Queda muy bien también ¿Eh? Queda genial Y ahora quiero que veáis Como se pondría el ladrillo Este de aquí Vamos a verlo Simplemente tenemos que colocar La bandera donde queramos ¿Vale? El ladrillo en la parte de la izquierda Y el tinte donde Por ejemplo Si no hay tinte Se queda negra Pero si empezamos a pintar ¿Veis? Podemos pintarla azul Podemos pintarla Amarillo Ahora vais a ver ¿Veis? ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! De otro color cualquiera ¿Eh? Podemos colocar Y ponerla azul Otra vez Oscuro Ahora la veréis Como cuando se coloca Queda genial Y por último Vamos a probar Con el cacao Lo que pasa Que va a quedar muy rara Vale Esta no me deja pintarla Esta tampoco ¿No? Con el cacao No me deja ponerle Absolutamente ningún color No sé si será Porque como estoy Con las banderas tintadas Voy a pillar una en blanco Vamos a ver Si solo funciona Con una en blanco A ver ¿Dónde están mis banderas? Aquí las tengo Vamos a ver el cacao ¿Por qué no lo coge? Que es No sé Me resulta curioso Que no lo coge No No lo coge el cacao Vale Pero no pasa nada Míralo No lo coge Ok Pues se pueden hacer banderas Ya os digo Con ladrillos ¿Veis? Quedan muy bien Queda genial O sea me encanta Este tinte Es súper épico Y pondrán muchísimos más Con el tiempo En nuevas Snapshots Luego con la florecita También podemos hacer La bandera de flor La bandera de flor Que sería de esta forma ¡Oh! ¡Ole! Míralo Y la verdad es que Está genial Esta snapshot Luego sobre todo En multijugador Esto va a ser Una epicidad tremenda Para equipos Y bueno chicos Yo espero que os haya gustado Y votame like Para que la gente Conozca todos los crafteos Que se pueden hacer Y todas las formas geométricas Con las banderitas Yo espero que os haya gustado Y como siempre os digo Votame like Y hasta la próxima gente Votame like eh ¿Qué? ¿Que no? Ven aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.